¡Hola a todos! Bueno, ya estoy por aquí de vuelta por los vlogs que ya tenía ganas, la verdad, chavales, venos grabarlos un poquillo mi vida. Así que, no, la olla es viernes, 24 de enero, o sea, 24 de enero, y son las 12 y media de la noche pasada. Acabo de llegar de casa de mis padres, que hice nada allí como casi todos los viernes, y la verdad que me encontré un poco regular porque me he comprado unas cosas en el Aldi que justo os las iba a enseñar porque me han parecido súper guays, que yo nunca voy a Aldi, pero justo hoy me pillaba cerca de donde iba a poner gasolina y he dicho, voy a pasarme. Y he comprado cosas bastante interesantes, entonces he dicho, voy a compartirlo con ellas, que seguro que les interesa, que siempre me preguntáis cosillas de comida, así que os las iba a enseñar y justo una de las cosas que me he comprado era como, está la parte de bio, de wood bio, que pone que es como para untar vegetariano, y específicamente el que yo me había cogido, uno que ponía lentejas y coco. Que aparte sabía curry, ¿vale? Y el sabor estaba bueno, pero nada, no he comido tampoco apenas, o sea, he hecho pues eso, como dos mojadas con nachos. Y yo creo que ha sido eso, porque pues esto de cosas ha sido guacamole, hummus normal, una pizza, o sea que a veces ha sido una cena como muy normal de cosas que ya como de normal. Y nada, estaba ahí viendo la tele con mi madre y tal, y me ha venido una arcada, que se me ha quedado el vomito en la garganta, en la boca, me he tenido que ir corriendo al baño, pero ya no me ha dado como más ganas de seguir vomitando, es una cosa muy rara. Y todo el rato estoy como repitiendo con una angustia fatal, que ahora me hace una infusión, de hecho una manzanilla o algo para asentar un poco el estómago, pero me ha sentado fatal, así que yo estoy segura, casi segura que ha sido eso. Así que bueno, si os animáis a probarlo, bueno, pero yo de momento bajo mi experiencia, no lo recomiendo, de hecho lo he tirado directamente, o sea, no pienso dar otra oportunidad, sinceramente. Y nada, eso que os voy a enseñar, bueno, voy a acabar de deshacer la mochila, porque me he ido a yoga, porque, bueno, claro, tengo que actualizar tantas cosas de mi vida, que desde antes de navidad no es grabo. Nada, ahora como estoy retomando y tengo, sabéis que me cambiaron la ruta y tal, pues tengo más tiempo para estar en casa. En casa me refiero a que no viajo tanto y duermo afuera, entonces todos los días intento ir al gimnasio de lunes a viernes. Que quiero haceros un vídeo más específico, porque me habéis preguntado mucho sobre el tema de ejercicio, de mantenerme en forma y tal, entonces decidme en comentarios si os apetecería grabar un vídeo específico de, bueno, cómo mantengo en forma, cuál es mi rutina de ejercicios. No tanto enseñándoos la rutina, porque yo voy a clases, no tengo una rutina en máquinas, entonces no os voy a grabar en una clase que sale más gente y que me da vergüenza y llevarla al gimnasio a la cámara. Pero si os puedo contar un poco cuál es eso, mi rutina de qué días hago, qué cosas, pues un poco todo. Todo también mi trayectoria de qué ejercicios y deportes he hecho desde a lo largo de mi vida. No sé, un poco cuál es la rutina que sigo para mantenerme en forma. Entonces si queréis os lo puedo hacer en ese vídeo si os interesa, que sé que me lo habéis pedido bastante. Y bueno, en definitiva, que los viernes me he propuesto volver a retomar el yoga, porque sabéis que yo antes sí que hacía yoga dos veces a la semana y me iba genial, sobre todo para la espalda, porque tengo muchos problemas en el cuello y lo estoy retomando. Así que nada, está tardido al fisio por fin, después de 1500 años también, que también quiero proponerme no dejar que pase más de dos meses entre sesión y sesión, porque yo lo necesito mucho. He ido a yoga y luego ya me he ido al Aldi y a comprar eso. Entonces nada, que me enrollo como las persianas, como se nota que hace mucho tiempo que han hablado con vosotras y vosotros. Así que nada, que me voy a deshacer la mochila y os enseño lo que he comprado en Aldi. Vale, pues estas son las cositas que me he comprado en Aldi, ¿vale? De la marca Good Bio, que es esta que tienen, que es Eco. Me he cogido copos de avena con cacao, que está súper bien para ponerme en el desayuno con el yogur o incluso con bebida de coco, que es la que yo tomo a veces. Está súper bien, no lleva gluten, también para los que seáis celíacos, lo puedes utilizar para hacer tortitas, barritas, batidos, galletas, o en yogur o en papilla tipo purdits. Y está genial la verdad, porque bueno, sí que tiene 12 gramos por cada 100, pero bueno, me refiero que pasa de los 5 gramos por cada 100 de azúcar, pero al final también es por los hidratos de carbono, ¿vale? Además he mirado y no lleva, lo único azúcar que lleva es el de coco, que además es el que yo compro, que es azúcar de coco ecológico. Lo compro también aquí en Good Bio, o sea en Aldi, porque me gusta mucho, está muy bien de precio y lo probé para hacer las magdalenas que hice con mi primo en Navidad y genial, la verdad que está muy rico. Entonces yo no le suelo poner azúcar a nada, pero cuando hago algo así de repostería o lo que sea, o por tener si alguien quiere, tengo este. Entonces lo he repuesto y eso, me he cogido los copos de avena con cacao y los copos de avena con frutos rojos, que me parecen súper guays, llevar ándanos, frambuesas y todo deshidratadas. Y está genial. Luego me he cogido estos polvitos que se llaman Inmunomix, que es una mezcla también para mezclar con yogures, batidos, etc. para aportar más un poco de minerales y de aligoelementos para reforzar el sistema inmunitario. Y según pone aquí, pues pone que tiene un alto contenido de vitamina C, zinc, que contribuyen al sistema inmune y también magnesio. Entonces, bueno, sobre todo para el tema del deporte, que a mí a veces me dan bastantes calambres, pues se supone aquí que es una o dos cucharaditas en smoothies o zumos. Y luego lo puedes utilizar a veces que es para tortitas o quien se haga tortitas. Entonces me ha parecido muy guay, la verdad. Y luego me he cogido estas hamburguesas vegetarianas con proteína de trigo y soja, que ya cuando las pruebe os diré qué tal. El azúcar, que os acabo de comentar. Y sabéis que yo siempre me compro los panes para hacer las tostadas del desayuno en Carrefour, que me encanta la marca que os he enseñado siempre, que la tenéis también en un vídeo del canal de mis favoritos de Mercadona, Carrefour, etc. Buscadlo, que está muy guay. Y entonces he querido probar estas porque están bastante bien a nivel nutricional y me he cogido los de calabaza y sésamo y las de multicereales. Así que nada, esta ha sido mi compra en Aldi. Y bueno, pues tengo ganas de probar y ya os iré contando qué tal. Porque igual que os he dicho que lo que me he comprado de esta de untar me ha sentado fatal, pues esto ya veremos. Y nada, que una se va a lavar la cara a los siguientes y a ponerse el pijama. Y a dormir porque estoy muerta, la verdad estoy súper cansada. Y no he parado yo de prisa de un lado a otro, como siempre básicamente. Y no es la mañana me tengo que levantar más o menos pronto porque he quedado con mi prima y con David para ir a Ikea a las 11. Tengo que estar allí y yo me queda como a 40, 45 metros de mi casa. Y nada, eso voy a ayudarles a elegir cositas porque se han comprado un ático. Y nada, pues les voy a ayudar a elegir cositas y acompañarles y tal, que a mí me gusta mucho el tema de la decoración. Así que me dijo que quería que fuera su decoradora de interiores. Así que vamos a pasar la mañana allí a comer juntos. Mi chico también se vendrá. Así que vamos a estar los cuatro. Que mañana os voy contando. Y por cierto, estoy grabando también un vídeo de 7 días 7 looks que lo tendréis el domingo cuando, porque estaréis viendo este vídeo miércoles, el domingo de esta semana para vosotros. Tendréis el vídeo de 7 días 7 looks que yo creo que os va a gustar un montón. Y hay looks bastante chulos, la verdad estoy contenta con los looks. Me he inspirado yo mucho estos días por la mañana, la verdad. Me ha sorprendido. Y nada, eso. Que buenas noches, nos vemos mañana. ¡Buenos días de sábado! Nada, pues ya estoy arreglada vestida y ahora simplemente el vídeo para saludaros, pero me voy pitando que mi prima ya viene de camino y yo también me voy a ir para allá para llegar más o menos a la vez. No os voy a enseñar el look porque os lo he grabado ya para el 7 días 7 looks que os voy a subir el domingo. Así que lo veréis ahí, pero está muy guay. Bueno, veréis algo durante el día, pero que vamos. Voy a hacer un adelanto. Así que nada, está muy guay, debe de dar súper cómodo. A coger también los detalles... ¡Madre mía, qué torpeza, por Dios! A coger los detallitos que le cogí a mi prima en Tailandia para dárselos, ya que aprovecho que la voy a ver. Que le cogí también lo mismo que tengo yo aquí. ¿Veis? Esto, pero de otro color. Y un imán que ya es muy fácil también de coleccionar imanes de los sitios y siempre que voy a algún lado le traigo un imán. Y nada, eso. Que, por cierto, no os he actualizado, os he contado un poquito. Que claro, diréis, uy, un sábado por la mañana, ¿no? ¿Y por qué no estás en inglés? Bueno, no os he contado, pero me he desapuntado de inglés. ¿Vale? O sea, en diciembre ya seguía apuntada, pero es que no fui ni un día en todo el mes de diciembre. No porque no quisiera, sino porque no pude. O sea, se me juntó un fin de semana que llegaron mis primos... O sea, el fin de semana que llegaron mis primos, que fue el del puente. El siguiente fue el que me fui a Bruselas de sorpresa con mi chico. El siguiente fue el de mi cumpleaños. Y ya el siguiente yo estaba en Tailandia. Así que nada, que pagué todo el mes y no fui. Y ya les dije que me desapuntaba, porque la verdad me estaba dando cuenta de que me da mucha rabia, porque sí que quiero mejorar el inglés y trabajarlo. Pero es que al final no me da la vida, voy de culo, tengo muy poco tiempo y quiero hacer tantas cosas que al final pues no puedo. O no las hago tan bien como me gustaría. Y realmente sí, pues iba a clase, estaba tres horas y muy bien durante ese tiempo, pero luego yo no hacía nada en casa. Y al final tú a eso le sacas partido cuando sigues trabajando en casa. Y yo eso no lo hacía. Entonces bueno, pues no es un adiós, es un hasta pronto, porque quiero retomarlo obviamente cuando un poco, no sé, esté un poco más calmada, que no sé cuándo será eso. Pero bueno, que ahora mismo la verdad que yo lo vea inviable y estar pagando para no ir tampoco, ¿sabes? Porque al final es dinero que puedo invertir en otra cosa. Y ya está, así que nada. De momento no estoy yendo a inglés, me desaponté. Y bueno, eso también, porque no estaba muy motivada con la clase, creo que os lo conté, que no tenía el mismo profesor que el curso pasado, los compañeros tampoco eran igual. Y yo pues entre que ya te cueste en un sábado por la mañana tres horas. Y que no tenía tiempo, pues es que cuando me llegaba el momento, pues me gustaba la vida y iba cero motivada. Entonces se juntaron muchos factores y de momento pues no estoy yendo. Así que nada, que en esa parte ya se ha actualizado y que ahora sí me voy pitando. Bueno, no os lo vais a creer, pero he llegado a la primera y que, o sea, no me lo puedo creer. Siempre soy la típica que llega tarde a todos los sitios, ya lo sabéis. Y eso que he salido tarde, ¿vale? O sea, cuando mi prima me ha avisado, yo he dicho, venga, 10, 15 minutos salgo y más o menos no. He salido como casi media hora más tarde y he llegado a la primera. Y aparte encontrar sitio súper pronto porque Ikea los sábados es locura total. Pues eso, que justo he visto un coche que se lleva y he dicho, mío. Así que nada, me ha dicho mi prima justamente ahora que ya están aquí, que van al parking y a ver si encuentran sitio. Bueno, ya estoy en casa, son las 8 y media de la tarde, creo. O sea, 9 y voy a esperar desde las 11 de la mañana sin parar. Y nada, hemos aprovechado también y hemos ido a comprar alguna cosa a Carrefour y Susi para cenar. Aunque ya estoy súper hinchada porque del foster, de verdad, yo no estoy acostumbrada a comer esta comida y estoy fatal de la barriga. Anoche ya les dije que me siento mal lo que me compré, pero es que hoy la comida en el foster me está sentando fatal también. Así que nada, os voy a enseñar alguna cosilla que así os puede interesar también en Carrefour que he descubierto. Así que yo todo lo que descubro así guay, interesante, saludable, que puede estar bueno, os lo cuento porque ya sé que os gusta mucho. Así que he descubierto un pan de pita, el de la marca Carrefour, que no lleva dextrosa, que está muy bien, que es este, ¿vale? El normal, el pan de pita normal de Carrefour. Y luego también hay integral, pero bueno, yo no lo he comprado normal porque me gusta el normal. Y lo otro, súper guay, que he descubierto, que me parece lo más, porque de verdad a mí esto de picar entre horas y tal, lo llevo fatal porque tengo como muy pocas opciones que poder llevarme. Además, o sea, más allá de las frambuesas y los frutos secos todos los días y esto, como me guste, va a ser un gran descubrimiento. Son estas barritas que he encontrado en la parte de comida internacional porque son francesas, si no me equivoco, no inglesas, son inglesas. Bueno, el caso es que es esta marca, Naked, o no sé cómo se pronuncerá, y son barritas 100% naturales, sin azúcares añadidos y hechos a base de dátiles, básicamente. Entonces me he cogido este, que es de blueberry muffin, o sea, como si fuera un muffin de arándanos, que a mí los muffins de arándanos me gustan mucho, y lleva dátiles, anacardos, uvas pasas, almendras, arándanos y ya. O sea, no llevan nada más. Y luego, de la misma marca, estos de caramelo salado, que ya sabéis que me flipa el caramelo salado, y lleva dátiles, uvas pasas, anacardos, cacahuetes y sal del mar. Sal del mar, perdón. Así que nada, los he pasado por la aplicación de Carlos Ríos, la de MyRealFood, que sabéis que es la que yo utilizo para saber, pues eso, si están bien, si son buenos procesados o no, y es un buen procesado. Así que ya no veis la alegría que me ha dado saberlo. Así que nada, ya os contaré qué tal cuando las pruebe el lunes. Y eso sí, son un poco caras, porque son 2,70, un pack de 4 barritas. Sale a 65 céntimos más o menos, 70 céntimos cada uno, que bueno, tampoco está tan mal. Y nada, eso que ya os contaré, pero como estén buenas, esto es mi salvación. Y nada, luego compré lo típico, los juguelos de soja que me hacían falta, el sushi para cenar, agua, y poco más. Lo que sí que os voy a enseñar son mis compras en Ikea, que a ver, yo no he comprado gran cosa, porque no me hace falta, y tampoco tenía yo, iba más a acompañar a mi prima, como os he dicho, pero me he comprado alguna cosilla, así que, ahora cuando coloque la compra, os lo enseño, a ver si, a ver si os gusta. Vale, pues aquí están mis compras de Ikea, y os voy a ir enseñando. Me he comprado esta jarra de acero, ¿vale? No es de cerámica, es acero pintado en color blanco, es que esta se ve como muy amarilla, pero bueno, me la he comprado como jarrón, para poner unas plantas, que ahora os enseñaré como la quiero poner, y ya veré dónde la pongo. Eso sí que no lo sé todavía dónde, pero sé las plantas que quiero poner. Luego me he comprado esta planta artificial, porque sabéis que a mí las plantas naturales, me duran más bien poco, entonces me he comprado esta, que imita un poco a la lavanda, la verdad que está bastante conseguida, a mí por lo menos me gusta mucho, y me la he comprado con este macetero, que me parece muy guay, y queda así, en conjunto. Y esta sí que la quiero poner, aquí en el salón, o en la habitación donde grabo, yo creo que más, o sea, una de las dos la quiero poner de fondo, para los vídeos, y la otra no lo sé, así que ahora decidiré. Luego me he comprado una sartén, pequeña, así, pequeña, medianita, para tipo revueltos y todo eso, porque la mía está un poco quemada, y se me pega, y nada, esta costaba creo que 4 euros, o así. Luego me he comprado este marco, os acordáis de la lámina que os enseñé, en el hall de Tailandia, del yoga, pues me he comprado este marco, para poder ponerla, y eso, lo puedes apoyar, o con el pie este que lleva, o directamente en alguna pared, o lo que sea, entonces eso, de color madera clarita. Luego me he cogido, un molde, de estos de silicona, para hacer bizcochos, este, y nada, eso, simplemente porque no tenía ninguno, y a veces quiero hacerme algún bizcocho, así más, pues natural, integral y tal, y cuando haga alguna recetilla, os enseñaré, qué tal, ¿vale? Así que este molde es el que me he cogido, y luego me he cogido, estas pajitas de bambú, que me parecen súper guays, de bambú, que son reutilizables, estas, y además llevan, la varillita, o sea, lleva dos varillas, para dos, doce pajitas, y dos varillas para limpiarlas, que me parece lo más, son estas, las Okublich, y creo que me han costado 4 o 5 euros, así que está súper bien, para las jarritas que tengo, estas con asas de cristal, para hacerme batidos, y smoothies, pues, me parecen muy chulis, y luego ya está, porque le he cogido un pelador a mi madre, que me ha dicho que le cogiera uno, y luego esto, esto es mi última compra, que es un joyero de madera, que tiene espejo, ¿vale? y os lo voy a enseñar, bueno os enseño como se llama el modelo, por si os gusta, me ha costado 14 euros, se llama Dragan, y bueno, ahí os podéis hacer una idea de como es, ¿vale? Le voy a quitar el plástico, y os lo enseño, porque, aunque ya tengo para colocar joyitas y tal, es verdad que, cada vez, como me compro más y más, las tengo un poco desorganizadas, y os voy a enseñar como queda, vale, pues queda tal que así, ¿vale? o sea, esto sería la tapa, que tú puedes cerrar, pero cuando la abres, la apoyas aquí, y ya tienes el espejito, entonces tiene, dos compartimentos más pequeños, uno así más alargadito, y el grande, entonces, bueno, me parece muy guay, con el espejito este, y bueno, la verdad que me parece bastante chulo, por 14 euros, ¿veis? así es como queda, estas dos plantitas, las compré, bueno, me las regaló mi chico de Amazon, no sé el link ni nada, pero bueno, que si buscáis Pampas, en Amazon, o en Aliexpress, os sale. los días de domingo, bueno, ayer ya no os grabé más, porque la verdad que me encontré, un poquito mal de la barriga, y bueno, desde el viernes así, la verdad que estaba fatal, o sea, bastante regular, con angustia y tal, así que nada, ya no os grabé mucho más, tampoco hoy, y bueno, mucho más, o sea que, intenté, o sea, mi idea era no cenar, pero al final me entró hambre, y bueno, cené un poquito de sushi y piña, luego me sentó como un tiro, y nada, y ya nos quedamos viendo, la idea de las tentaciones, que sí, lo sé, muchas a lo mejor me matáis por ver eso, pero yo me resistí, hasta que una amiga me dijo, va un día, vamos a ver, y bueno, al final pues te enganchas por entretenimiento, la verdad, pero bueno, sé que es una basura de programa, pero, oye, pues te entretene y te divierte, y sobre todo alucinas con la gente, y con cómo somos los seres humanos, algunos, entonces nada, os voy a enseñar, cómo quedó, lo que, mirad, lo del jarroncito que os dije, como, o sea, la jarra como jarrón, ha quedado así, que la verdad, me parece muy moni, y creo que, tengo que mirar luego con la cámara, si se ve, de fondo cuando grabo, entonces eso, porque mi idea es que se vea un poco, y no solamente se vea los zapatos, que siempre se ve lo mismo, luego, luego aquí tengo el joyero este, pero que todavía ni sé dónde lo voy a poner definitivamente, ni lo he llenado, ni nada, y luego, tengo en el salón, pues eso, ya puse la lámina en el marco, que es esta, pero también, tengo que quitarlo detrás, y lo quiero poner aquí, claro, lo detrás está ahí, y no va a ir ahí, y luego la planta esta, todavía no sé dónde la voy a poner, la verdad, estoy un poco dudando, no sé si quitar esa, y poner esta, y esa, ponerla en otro sitio, la verdad es que no tengo mucha idea, estoy un poco dudando todavía, pero bueno, ahora, ahora lo decidiré, y nada, lo que voy a hacer ahora, es ponerme mi mascarilla, con aceite de algal en el pelo, como hacía antes todos los domingos, pero que llevo desde antes de Navidad sin hacerlo, la verdad, porque no había tenido tiempo, y mi pelo lo necesita, así que me la voy a dejar toda la mañana, mientras que, eh, hago unas cositas del trabajo, eh, acabo de ver, la, el programa que os he dicho, el reality, luego ya me haré la comida, y por la tarde quiero, grabar, eh, un vídeo, y editar este vlog, para que lo tengáis, y el vídeo del domingo, de los 7 días 7 looks, así que eso, y me gustaría también ir a hacer fotos, pero no sé si mis hermanos, alguno va a poder hacerme, bueno, para los que no me hayáis visto nunca, y no sabéis lo que es esto de la mascarilla, es simplemente que yo, todos los domingos antes, lo que hacía era, eh, coger la mascarilla del pelo, que utilizo en ese momento, que yo, eh, estoy utilizando ahora, esta de Vichy, la Nutri Protein, de, de Descos, y lo mezclo con aceite de algan puro, que este ya, apenas me queda, que me lo compré en Marrakech, y entonces lo mezclo, me lo pongo en el pelo, de medias a puntas, y lo dejo todo el rato, o sea, mínimo dos o tres horas, entonces siempre me lo ponía los domingos, porque era cuando a lo mejor, aprovechaba para limpiar, o para hacer cosas en casa, y me lo dejaba todo el rato, y así yo luego, notaba el pelo mucho más, pues eso, más hidratado, más sellado, sobre todo porque, las puntas se me suelen secar más, y ahora en invierno, que me estoy secando el pelo con el secador, aunque utilizo protector del calor, y serums y todo, aún así el pelo me lo estoy notando más seco, entonces nada, voy a darle un poco de vidilla, y eso es lo que suelo hacer, y normalmente aprovecho, pues esto, los gorros de ducha de los hoteles, y así no me han hecho nada, cuando, cuando me lo pongo, entonces voy a dejarme el abierto ya, para luego ponerlo, entonces nada, lo que hago es, coger cantidad de mascarilla, y pongo aceite, de alga, entonces lo mezclo todo, y me lo pongo, de medios a puntas, haciendo más hincapié en las puntas, que es lo que más, seco o deshidratado tengo, así, ¿vale? y yo me la pongo en seco, luego ya, cuando me voy a duchar, y me voy a, a lavar todo, pues me la voy a ver lo normal, pero esto ya, lo ayuda a nutrir, y entonces cuando ya lo tengo, lo que hago es hacerme un moño, y le pongo el gorro de ducha, sí, muy guapa yo, bueno, ya me he duchado, y me he hecho la comida, que me he hecho chips de boniato al horno con curry, que ya lo he explicado mil veces como se hace, lo tenéis en mi Instagram, y creo que por aquí en algún blog también lo he explicado, y me he hecho un pan de pita tostado, el pan de pita este lo compro en Carrefour, porque es el único que he encontrado en el momento que no lleva dextrosa, lo he tostado, vale, en el tostador, y le he puesto, una rolonza de queso abarti light, de Mercadona, una hamburguesa de las que os enseñé en este mismo blog de Aldi, que había comprado, vegetales, le he puesto tomate seco, que es este que va en bote que venden en Mercadona, que ya va con aceitito, lo curro un poco y le he puesto dos, media aguacate, y en la otra parte del pan le he puesto queso ricota, vale, que también es este de Mercadona, que a mí me encanta, y ya está, lo voy a cerrar, le voy a poner un poquito de pimentón dulce, por aquí arriba, y listo, bueno, pues ya son casi las 10 de la noche, si no son ya las 10, sí, las 10 en punto, y nada, no se graba nada, porque he estado viendo una peli, bueno, acabando de ver una peli, que ya empecé con mi chico, pero que la dejamos de ver, porque nos parecía un poco rollo, pero como yo soy la típica que pienso, que si ya he empezado una película, ya tiene que ser muy mala, para que no la acabe de ver, no sé, me da cosa dejar las cosas a medias, la he seguido viendo, me quedan nada 10 minutos, y voy a acabar la hora, que es la de historias de un matrimonio de Netflix, que sale Scarlett Johansson, y bueno, todo el mundo habla súper bien de esa película, y yo sin más, no la recomendaría para verla, y nada, he estado editando el blog, y me falta meter este clip ya para acabarlo, así que nada, os voy a enseñar mi cena, me he hecho una bola de estas de mozzarella, en rodajas, anchoas, tomate cherry, y lo que me quedaba del tomate seco del bote, para gastarlo ya, he le echado orégano y albahaca, y me lo voy a comer con los picos estos, que os he enseñado muchas veces, de pan de cristal, que los compré en Carrefour, y luego ensalada, bueno, wakame, que lo venden en el mercado en la congelado, y lo había descongelado esta mañana en la nevera, para tenerlo listo para ahora, con salsa de soja, que me encanta, está buenísimo, y hacía mucho tiempo que no comía eso, y piña. Y eso, que voy a acabar de ver la peli, que espero que os haya gustado mucho el vlog, que ya tenía muchas ganas de volver a hablar con vosotras, y con vosotros, que nada, que el fin de que viene volveré a grabar, y que tengáis muy, muy buena semana, nos vemos el domingo, con el 7 días 7 luz.